Volatilidad en un IBEX que trata de recomponerse del batacazo pero sin fuerza. La pregunta ahora es si se trata de una dura corrección o es el principio del fin del rebote de las bolsas. Cabe recordar que muchos expertos han destacado la fuerte desconexión entre las subidas recientes y los débiles macro. Siguiendo en España, este viernes ha conocido la inflación. El IPC ha caído en mayo hasta el menos 0,9%, una décima menos de lo esperado. El selectivo va camino de cerrar una semana que ha ido de más a menos. Empezó con la esperanza de superar los 8.000 puntos y le acaba con el miedo a perder los 7.000. Finalmente en Wall Street los futuros vienen con un rebote. Las bolsas estadounidenses tratan así de recuperarse de su peor sesión desde marzo.